Ignacio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué es Moverse, Ignacio? Moverse es una asociación civil, una organización sin fines de lucro, que tiene 12 años existiendo, fue fundada por empresarios rosarinos y básicamente lo que promueve es el desarrollo sostenible y las buenas prácticas en temas de responsabilidad social empresaria y en particular en los que son negocios responsables y transparentes. Ayer hicieron una actividad a partir de que 9 de diciembre fue el día mundial de la lucha contra la corrupción. Sí, señor, ayer fue el día que mencionás. Nosotros, habiendo hecho Moverse una campaña que se puede encontrar en YouTube en el año 2013, que fue optada por la transparencia como un antecedente, nosotros ya desde hace un tiempo venimos trabajando, te diría, desde fines del 2017-2018, promovimos algunos encuentros con los empresarios en lo que fue la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, recién promulgada, sancionada en ese momento, en marzo del 2018, y a partir de ahí empezar a trabajar con socios que están desarrollando buenas prácticas en este tema. Vos sabés que el tema corrupción requiere tiempo, requiere mucha dedicación, requiere las buenas prácticas anticorrupción, desarrollar instrumentos, te puedo mencionar hoy tres sintéticamente, pero un código de buenas conductas, esperadas de proveedores, clientes, colaboradores, es una herramienta interesante, otra es el manual de compliance, y lo que hace al plan de integridad. Estas son algunas cosas previstas en esa ley, y han hecho que empresas serias trabajen preventivamente en función de eso. Entonces, en Moverse estamos impulsando desde hace tiempo estas cuestiones. Y en particular, por lo que mencionás, siendo este Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, ya las Naciones Unidas hoy le están dando mucha importancia al tema. Pensemos que cuantifica a las Naciones Unidas en 2.6 billones de dólares, 2.600 millones de dólares, lo que es la erosión de recursos que se van en la corrupción en un año a nivel global. Entonces, acá hay componentes de sobornos y muchas otras prácticas. Entonces, es un tema tan importante que está dentro de la Agenda 2030, que como sabemos es la agenda que al 2030 establece 17 objetivos de desarrollo sostenible, y el ODS 16, en particular, habla que los estados deben fortalecer buenas prácticas institucionalmente y, en particular, lo que es el control de lo que tiene que ver con cuestiones de anticorrupción. Sí, sí. Con lo cual, este es un tema muy vigente. En Argentina, un dato también interesante es, según el barómetro de la lucha contra la corrupción de Latinoamérica y el Caribe, el barómetro establece que el 49% de los ciudadanos en Argentina consideran que la corrupción ha estado aumentando. Y nosotros decidimos hacer una campaña muy puntual que empezamos el domingo en una acción abierta, porque consideramos que... Pública. Abierta, pública, en la calle Recreativa. Claro. En concreto, el domingo a la mañana, en Oroño y el Río. Sí, señor. ¿Y qué consistió? Pusimos un stand, digamos, como para llamar la atención de la gente, con un grupo de voluntarios y voluntarias, y repartimos 100 barriletes blancos con una etiqueta que decía las únicas cometas que vamos a aceptar son estas. Entonces, el móvil era que la gente, padres con chicos, fue muy interesante porque pararon una buena cantidad, se integraron a levantar los barriletes que les entregábamos gratuitamente, y esta movida se empezó a postear y a replicar en las redes, creó una movida interesante a nivel de ciudadanía, porque consideramos que al final estos cambios y buenas prácticas también vienen por toma de conciencia. Claro, sí, por supuesto. Bueno, son muy ingeniosas las campañas, porque ahí estoy viendo una lata que también me gustaría que nos cuentes cómo funcionó aquella campaña, que también es para luchar contra la corrupción. Sí. Como te decía, una acción abierta a la ciudadanía, calle Recreativa, y el jueves anterior, que hicimos la reunión de fin de año de los socios de la ONG, nos reunimos una vez a fin de año, unos 35 o 40 empresarios, y sorpresivamente al llegar ellos encontraban esto que es una lata con una inscripción, moverse contra la corrupción, y la inscripción es la única mano en la lata que vamos a tolerar es esta. Entonces, ¿cuál era la acción? Cada empresario llegaba, metía la mano en la lata, literalmente, Entonces, acá estamos jugando con los términos, para que se vea el... Gracias. Ahí estamos jugando con los términos, así como la cometa queremos que tenga el buen significado, que es para los chicos, para la familia, etc. En este caso, meter la mano en la lata, y te voy a invitar a hacer una prueba, era introducir y sacar una tarjeta, es una consigna de una buena práctica de anticorrupción. Hay siete consignas. Sí. Yo te voy a invitar a que hagas el ejercicio, como lo hicieron los empresarios. Sacar una de las tarjetas. Una cualquiera, y se la llevaban, o si querés... La lees vos mismo. Realiza un inventario de leyes que afectan la actividad de la compañía a fin de realizar los análisis de su cumplimiento y las actualizaciones que correspondan. Eso es. Un área de trabajo que podés emprender dentro de las acciones como empresario, para trabajar preventivamente en anticorrupción. Yo te voy a leer alguna otra, nomás para que entendamos de qué se trata. Establezca una línea de denuncia anónima, teléfono, correo y o web, para reportar conductas indebidas y darles respuesta. Informe su implementación a todo el personal. Esto es bastante importante también. Hay empresas que lo están haciendo. Es otra práctica preventiva. Y así siguiendo, hay una tercera, por ejemplo, que decía, si la persona sacaba esa tarjeta, le decía, define una política de contratación y relación con proveedores y comuníquela. Lo interesante, hay una notita al pie que les poníamos en cada una de las consignas, si ya lo implementó, asigne cuatro horas de asesoría a otro socio de la red. Entonces, de esta manera... Para que transmita, ¿no? Bueno, el empresario, que ya damos fe que hay algunos de los socios de Moverse, que ya hace tiempo son conscientes de estas cosas, y en algunos de estos temas ya están trabajando, por ejemplo, en una política de contratación y relación con proveedores y que sea comunicada. Eso significa trabajar aguas abajo con los proveedores para que las prácticas de contratación sean en blanco, para que todo, digamos, sea transparente. Bueno, entonces, en ese caso, tenía que asesorar... Tiene que... Este es algo que empezamos como una acción y que realmente tiene que cundir en muchas otras empresas. Por eso es que estamos promoviendo estas prácticas. Hoy hay seis pasos que consideramos importantes para una empresa y están en nuestra página web. Al que le interese el tema puede entrar en www.moverse.org y ahí está, ingresando al portal, tenés lo que son los seis pasos. El primer paso es muy sencillo, es compromiso. Tenemos que tener, como empresarios, un compromiso serio de trabajar con este tema. Evaluación es un segundo paso que te implica cuáles son los riesgos. Cuáles son los riesgos de identificar los riesgos que tenés en tu organización, así como decíamos, si es con los proveedores, si es internamente con los colaboradores. Vos querés ver dónde puede haber riesgos e identificás algunas acciones preliminares. Después pasás a definición, definición de políticas. Implementación, que tendría que ver ya con objetivos estratégicos. Medición, que tiene que ver ya después de que implementaste, vamos a medir para hacer mejoramiento continuo. Correcto, claro. Y al final, no menor, comunicación. Son seis pasos, están en nuestra web. Puede ser interesante como algo de iniciación para empresas que quieren trabajar en estos temas. Porque, además de decirte, Marcelo, que conozco un poco tus planteos en esto, porque he visto el programa en otras veces, y es realmente un trabajo que hay que repetir y repetir. Sí, absolutamente. Es una cuestión de valores. Sí, correcto. Y, por supuesto, los valores no se van a convertir en hábitos y buenas acciones si no hay esta perseverancia. Claro. Así que, bueno, nosotros creemos que estamos haciendo un aporte con esto. Sí, sí. Y en la página nuestra, repito, hay herramientas como para empezar a trabajar. Bueno, y allí también estará la forma de vincularse con Moverse, en la web. ¿Podemos repetirla? Sí, sí. Es www.moverse.org. Ahí, pues, entras en contacto. Tenemos también a través de las redes. De hecho, estas acciones, sobre todo de la acción abierta en la calle recreativa, está muy, digamos, posteada en las redes, sobre todo en el Facebook nuestro. Y ahí hay formas, digamos, concretas. Sí, para vincularse, creemos que hay un trabajo por delante que lo vamos a impulsar en el año próximo. Muy bien, Ignacio, muy interesante, muy útil, muy necesario. Así que, contá con nosotros para difundir todo este tipo de campañas que son, por otra parte, muy ingeniosas y de alto impacto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, de vuelta por esta oportunidad desde Moverse, que, repito, es una agrupación de hoy 26 empresas locales, desde empresas con alcance nacional, que están en Rosario, hasta pymes que están trabajando en forma consciente en hacer negocios responsables y mirando en forma preventiva todos estos temas. Moverse no solo trabaja en este tema de anticorrupción, hay otras cinco o seis líneas de trabajo hoy fuerte que estamos ya hace tiempo impulsando. Y, bueno, desde ya, encantado de entrar en contacto. Y, bueno, de vuelta, gracias por esta oportunidad. No, al contrario. Gracias por esta oportunidad.